Pues hace unos días nos tocó escuchar una entrevista que le hicieron a Ricardo Monreal en un programa de Carmen López Dóriga, perdón, Aristegui. Lo que pasa es que, bueno, vimos en ese programa de internet pues algunas cosas que nos llamaron muchísimo la atención. Primero, que Carmen López Dóriga, perdón, Aristegui, empezó a atacar fuertemente a Monreal de una manera pues desproporcionada. Y además decía que todas sus fuentes pues eran los de mexicanos contra la corrupción, unidos contra la corrupción, y pues empezaba a insistir de una manera un poco agresiva, ¿no? A su entrevistado, cosa que es muy descortés de un periodista que empieza a entrevistar a alguien. Y entonces, bueno, pues empezó a decir cifras, números, cosas, suspicacias, conjeturas. ¿Y qué pasó? Pues que Ricardo Monreal llevaba todas las pruebas de lo que lo exonera, de todo lo que lo están acusando, demostró en abierto todo lo que tenía de documentos. Y bueno, pues este, Carmen López Dóriga, perdón, Aristegui, resulta que empezó otra vez a decir, no, 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 a mí espérame, a mí dime esto. Y es que tú estás diciendo esto, pero no es cierto, porque es gente de Zacatecas. Y entonces le dice, bueno, tengo de Zacatecas, tengo de Veracruz, tengo de diferentes estados. ¿Cuál es el problema de que haya gente de Zacatecas con los contratos? Entonces, es que tu hija es amigo de ellos, es amiga de ellos. Y bueno, le falta un poquito a Carmen, ¿no? ¿Qué le falta a Carmen? Bueno, pues saber efectivamente que en la provincia, prácticamente en la ciudad de Estomón, se conoce con todo mundo. Así pues, que para Carmen no es importante que seamos mexicanos. Lo importante es que si hay una mafia en la Ciudad de México que solamente debe quedarse con todos los contratos de la Ciudad de México y no debe participar nadie del territorio nacional, pues entonces es una mamada pensar en el asunto que también vienen extranjeros a licitaciones en el país. Es completamente ridículo lo que dice Carmen López Dóriga, perdón, Aristegui. Entonces, bueno, de ahí empezamos a ver cómo la periodista se empezó a enojar, porque además, pues no llegó su fuente. Mexicanos Unidos contra la Corrupción quedó de estar y no llegó. Ahora, ¿quiénes son estos mexicanos Unidos contra la Corrupción? Teclenlo en Google y se van a dar cuenta luego, luego, de que lo primero que aparece es el nombre de quien preside esta organización, que se llama Claudio X. González. Y a Claudio X. González, ustedes lo recordarán, particularmente los maestros, particularmente la sección 22, porque es el enemigo número uno de todos los maestros del país, porque ese señor es el que está detrás de la reforma educativa que a huevo quiere vender los materiales educativos para todo el país, libros de texto y demás. Ese es Claudio X. González, un televiso. Entonces, ahora resulta que este señor, que es Claudio X. González, a través de una organización que no cumple con su objeto social, porque tampoco sabe Carmen López Dóriga, perdón, Carmen Aristegui, que un objeto social de una asociación se debe de respetar para que reciba los recursos de lo que se está dedicando a hacer. En el momento en que mexicanos Unidos contra la Corrupción hace periodismo que no es su objeto social. No lo es, Carmelita. ¿No sabes eso? O sea, porque tienes mucha fama y tienes premios, pero se ve que no tienes ni idea de cómo funciona una C, mucho menos una donataria autorizada. Entonces, resulta que ahí vemos que esta organización no está cumpliendo con su objeto social y además recibe dinero, pues puede ser público o puede ser de IP nacional o del extranjero. Y no sabemos quiénes son los que están mandando la lana para acá. Obviamente, el nombre de Claudio X. González nos va diciendo hacia dónde tenemos que merodear. Y entonces, bueno, Carmen de eso no se preocupa mucho. Es más, ataca a Monreal en ese punto. Incluso cuando Monreal le dice que él tendrá que demandar a esta organización por el daño que está causando, ella dice, ¿cómo? ¿A los periodistas? Ya sabes que eso siempre sale mal. No, mija, no seas cabrona. No te pases de chichis, güey. No te pases, gay. Ya, no te pases. ¿Por qué? Porque no significa que un periodista es infalible y es todo sacrosanto. No mames, no mames. Hay periodistas que como tú, ya ahorita están viendo que necesitas comer, güey. Necesitas comer, Carmelita. Entonces ahorita dices, ay, mamacita, pues ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿No? Entonces, tú has estado siempre recibiendo lana en quincenitas, ¿no? O semanales, no sé cómo te pagaban, ¿no? Pero pues en un corporativo, poca madre. Y cuando el corporativo te dijo, esto no, te pusiste cabrona y eso no debe ser. Porque estabas acostumbrada a recibir la billetiza, igual que de CNN, que por cierto no criticas mucho al sistema americano ni todas las chingaderas que hacen los gringos porque estás en CNN, ¿no? Entonces resulta que desde esa perspectiva, pues entonces dice, pues no, Monreal no debe de demandar a la prensa porque la prensa son buenísimos, o sea, son inmamables, güey, son infalibles. No, no, no mames. A nosotros los mexicanos que ya tenemos una conciencia crítica sabemos que eso es una chingadera. Y sí estamos de acuerdo con Monreal cuando dice que hay periodistas que se la pasan calumniando y difamando y acaban con la vida de personas y nadie les puede decir nada porque son periodistas y es la prensa libre. No putas mames. Estamos hasta la madre de esos periodistas. Y es muy decepcionante que tú, Carmela, que tú, ahora resulta que eres parte de todo eso. ¿Por qué? Porque ya no estás recibiendo un dinerito de un gran corporativo. Has de querer que hay una ley que a huevo el gobierno sostenga todos los medios de comunicación. No, mi hijita, los medios de comunicación deberían estar buscando su lana de las empresas. Y el gobierno no tendría que darles nada. Más bien tendríamos que tener buena ley para que a huevo todos los espacios le den a la gente esa posibilidad de tener un espacio público en lo que nos corresponde, como la tele, como la radio, como internet, que también está utilizando una banda que está pasando por todo el territorio nacional. Entonces, ahí tenemos que tener un tiempo. El pueblo tiene que tener un tiempo. Y no debe de ser algo que nos regala ningún medio de comunicación, sea por internet o no. Es un derecho que tenemos porque estén utilizando todas las ondas que están circulando por todo el país, pasando por todo el país. Así que, bueno, hay que nos quede claro. Y lo otro que nos pareció muy interesante, que ahí es donde se enterró muchísimo la Carmen, es que de pronto empieza a decir, Monreal, bueno, pues sí, hay unos que se licitaron, hay unos que son adjudicaciones directas. Y entonces dice, pero es que esas adjudicaciones directas fueron para Zacatecanos. A ver, hija, tú no estás peleando porque ese güey se haya robado dinero. Estás exigiendo que te rinda cuentas y el hombre se presenta y te rinde cuentas. A ti, que no eres autoridad. Y va y se presenta y dice, ¿por qué? Porque yo quise, aquí está. Lo presenta, muy bien. Y todavía dice, de estos millones de pesos, 1.3 millones de pesos son los que tendríamos que ver, que son estos de las adjudicaciones. No, 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 suma todo. Ok, entonces te dicen, los casos son distintos, hay unos que son por adjudicación, otros que son por licitación. Hay licitaciones de adjudicaciones, también existe eso, pero parece que tú no lo sabes. Parece que tú no lo sabes o no te acuerdas, ¿no? Entonces, veamos la insistencia de Carmen en este punto. Creo que es una campaña. Te repito, 1.300.000, no pueden hacer nada contra el Estado de México de casi 2.000 millones. Suma completo, suma completo. Pero es 1.300.000 y los otros son 20.2 millones. Hoy en día es cifra completa. No, no, de acuerdo. 21.300. Si se trata de investigar, son los 20 más 1.000.000. Lo acepto, 21.300.000. 21.300.000. Lo que sea, la suma, pues. Los contratos que están en la Universidad Superhírica. Muy bien, ya vieron. Una cosa es preguntar y cuestionar y otra cosa es así entercarse, ¿no? Entercarse y empezar a moler, a moler, a moler. Mira, desafortunadamente, Carmen, el estar en las redes sociales, el estar en Internet, te ha bajado de un pedestal. Porque la gente seguía creyendo que la radio y la televisión, y muchos siguen creyendo, es donde están las máximas personalidades de toda la comunicación en el país. Ahora, en Internet, hay una república libre, en donde todos somos iguales. Y cuestionar de la manera en que tú cuestionaste es muy reprobable. Yo soy egresado de comunicación del TEC de Monterrey, di 12 años clases en las universidades y jamás ni aprendí de mis maestros, ni les enseñé a mis alumnos que había que estar golpeando, golpeando a un entrevistado. Hay que cuestionarlo, sí, pero hay que respetarlo. Máximo, si ese entrevistado se está presentando contigo, te está dando una relevancia, te está dando una autoridad moral y se está sentando contigo a explicarte las cosas. Ahí se te olvidó. Se te olvidó y no sé por qué se te ha olvidado hablar de todos los logros que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en las últimas semanas. Se te olvidó que a Javier Corral se lo entrevistas, pero que a Andrés Manuel no. Se te olvidó que le diste bastante espacio al golpeteo de parte de Yunes Linares, el pedófilo, pero a Morena no. Entonces, está padre, está padre estar en esta aventura. Carmen, te damos la bienvenida al mundo de lo independiente, pero las reglas son distintas. Aquí hay que respetar realmente a las audiencias, porque las audiencias de Internet, para empezar, son mucho más críticas, mucho más audaces y mucho más cabronas. La gente que está en Internet y que se informa a través de Internet, está todo el tiempo recibiendo información de todos lados. No es una mente común, no es la gente que estabas acostumbrada antes. Además, es un México ya bien despierto, un México que te cuestiona todo el tiempo, la gente lleva un celular en la mano y va leyendo, va escuchando, y te puede creer o no. Pero lo que sí te digo es que esta vez, esta vez, tus puntos bajaron dentro de todo el movimiento que hay en México para la transformación. No sé por qué motivo lo hiciste. Lo que sí te digo es que a nombre de mucha gente que creíamos que eras una periodista muy objetiva y muy seria, bajaste unas rayitas de nuestra expectativa de prensa libre y de una persona que tenía toda la capacidad moral de cuestionar a quien fuera. Golpear no se vale. México necesita construir diálogo, no un golpeteo barato y de esos golpeteos que da Denise Dresen en tu programa. Qué lástima. Desde el Hijo del Rayo, despierta. Hijo del Rayo, despierta.